Muy, muy contento, ¿no? Porque era un partido muy difícil, con un día complicado y con una roda que está haciendo muy bien las cosas en casa, que está consiguiendo muchos puntos y ganar en este campo es complicado. Nosotros lo hemos hecho, hemos sufrido mucho. El equipo creo que se va con unas sensaciones muy positivas porque aunque en la segunda parte no hemos podido aprovechar las contras que hemos tenido para matar el partido, ha hecho un gran trabajo, se lleva la victoria y lo positivo es eso, sumamos tres puestos más que nos acercan a nuestro primer objetivo y a seguir trabajando, ¿no? Y dando la buena a la roda porque no la ha puesto muy difícil. Cuando empieza la temporada, pues bueno, el mirar más allá un equipo recién asentido del partido más inmediato, pues es complicado, ¿no? Nunca sabe, nosotros partíamos con la lusión de hacer una buena temporada, de dar guerra y, bueno, pues es lo que nos ha llevado a estar hasta aquí, ¿no? Mirar el partido más inmediato, pelear ese partido como si fuera una final y, bueno, pues estamos orgullosos y contentos y sabemos que está en la línea y no podemos levantar los pies del suelo porque todavía queda mucho y en esta categoría nadie te regala nada, ¿no? Hoy lo hemos podido ver, hemos tenido que sufrir como verdaderos jabatos porque la roda, una parte, nos ha apretado mucho, tenía el viento a favor y tiene jugadores de mucha calidad y, bueno, por eso estoy orgulloso de lo siguiente en equipo porque ha sabido sufrir hasta el final.